Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torrea Pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartones de una poda Que vive bajo el agua Se sienta en mi sillón Dibuja en el colchón Efectivamente vivo con la divina divinanza Disfruto de cada segundo suyo Me prendo porque sabe que va a ganarme Mientras que sigue creciendo Verle correr me da miedo Y es que tan tierno en cuanto a dolor Me hace reír, vale señor Dictito caballero Esto no lo sabe el perdón Me quedas igual que hoy Te quiero yo Yo te quiero amor Te quiero y a mi tanta dor Que sabes tú Lo que es amor Que sabes tú Unido a mi tanta dor Te cortas Si, yo soy quien sabe Si, yo soy quien sabe La tuya La tuya La tuya La tuya La tuya